de las mejores noticias del regional mexicano. Sí, pues esta información solo la podrás encontrar a través de Knews Vantamax. Además de videos estrenos, invitados especiales y entrevistas exclusivas. Recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las tres de la tarde a través de... Knews Vantamax. Las rolas más prendidas y los videos más solicitados están aquí. Panda y Max, lunes a viernes, 8.30 horas. En Vantamax, somos música, somos familia. La fórmula perfecta surge de la unión de dos grandes intérpretes y una dedicatoria muy especial. Colabóreme, compa. Lunes, miércoles y viernes, 8 horas. En Vantamax, somos música, somos familia. Cada semana... ¡Bienvenidos a la cantina de Tunco Maglórico! ¡Pásele, pásele! Que por reír, no cobramos. Grandes invitados, la cantina del Tunco. Miércoles, 22, 5 horas. En Vantamax, somos música, somos familia. Por su talento y su gran trayectoria... ...se les conoce como... ...las consagradas de Vantamax. Sábados y domingos, 9, 15 horas. En Vantamax, somos música, somos familia. Son las máximas figuras del regional. Por sus culpes de despedir. Su música y originalidad los hace auténticos. Beber de tu copa y dolor. Lunes a viernes, 10 horas. En Vantamax, somos música, somos familia. Nadie se puede resistir a su encanto. No estoy presumiendo ni fanfarro. En donde las escuches, te harán vibrar. Son las imperdibles. Lunes a viernes, 12, 15 horas. En Vantamax, somos música, somos familia.